No se pierde este espacio, dejamos ir a la parte temporal ¿Se usa chapano? Sí Hola Hola, hola Hola, mi nombre es Pablo, mi nombre es Raúl Garza Pero ya sabes, ¿sí? Mías 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Muy hermosa! ¿Está bien? ¡Muy hermosa! ¿Vas a bañarla? ¡Ay! ¡Muy hermosa! 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 Me enseñamos mucho esto, pero me voy a enseñar con los colores muy bonitos. Tengo un nuevo ahí, son los casi chinos. Amor. Tengo un pastor por recorrer las curvas de tus labios.